¡Grr! ¡Ya deja de jugar! ¡No funcionará! ¡Estamos fritos! ¡Shh! Gracias, Sykes. Gracias. Mi amigo Sykes acaba de suplicarme que no los muerterice a todos ustedes y tal vez le haga caso. Pero puede que tal vez no. Todo depende del comportamiento individual de todos los individuos que están aquí. Individualmente. ¿Es así o no es así? Mira, un delfín guardaespaldas. A mi tío Vito se lo echó a uno de esos. Ahora, ¿cuál de ustedes sardinas organizó esta reunión? Fue un servidor. Entonces, este es el espantatiburones. Hace tiempo que quiero conocerte. Siento que casi somos familia, ¿entiendes? Qué curioso. Traje a mis hijos al mundo, llenos de amor y cuidado, y tú los liquidaste. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Soy el Don, el jefe de los tiburones blancos. Oiga, jefe. Le aparté una silla. Estoy a cargo de este recife desde antes de que tú nacieras. Y si crees que alguien como yo no puede encontrar a alguien como tú, ¿qué crees? Estás equivocado. Tú eres el que está equivocado. Apenas sí conozco a esa señorita. ¿Cómo es que te llamas? Así. Pues yo digo que miente. Caray, si no estuviera casado. Hace mucho que no te veía. Lola. Nos encontramos otra vez. ¿Sabes, espantatiburones? Solo hay una cosa que me gusta más que el dinero. La venganza. Estoy enamorado.